Para poder comprender cómo se mueve este nuevo mundo de las redes sociales, ojo con lo que pasa en Facebook, hay un nuevo virus que ataca de la siguiente manera, a ti te llega un video pornográfico, si tú haces clic en ese video de corte pornográfico, ojo, a todos tus contactos se les va a enviar ese video, este es el anuncio que llega, atención usuarios de Facebook, los hackers ya entraron en Facebook y están poniendo videos pornográficos a tu nombre en los muros o perfiles, sin que tú lo sepas, no lo ves, pero las demás personas sí lo ven como si fuera una publicación que tú hiciste. Pero Jaime, tú te ríes, pero puede provocar situaciones incómodas, acá tenemos un miembro del equipo que le pasó esta situación, mira, atención, yo no subo a mi muro videos morbosos y mucho menos pornográficos, aunque figure mi nombre, no lo abras y elimínalo, porque es un virus, no hay que pincharlo, no hay que abrirlo, porque es un virus. Exactamente, ¿cuál es el problema acá? Es un problema categórico y a esta altura parece que es inevitable que uno se vea infectado, porque uno no es solo uno, en Facebook uno contempla una verdadera red de amistades y personas relativamente conocidas que tú has dejado entrar a tu ruedo. ¿Qué es lo que pasa? Basta que uno de ellos, solo uno de ellos, pinche ese video para que inmediatamente toda la red se vea infectada. ¿Por qué? Porque el virus, ¿qué es lo que hace? No busca, digamos, provocar desde la moral, sino necesariamente necesita que por la curiosidad, tú lo pinches y de ahí entra, digamos, en todo el sistema de contactos que están vinculados a la persona que pincha. Si nosotros somos amigos en Facebook, ¿qué es lo que me llega a mi Facebook si tú tienes el video? A mí no me llega nada, yo no lo veo el video, pero te llega a ti que yo lo coloqué. ¿Y como que me lo recomendáis? Por supuesto, él le dice, oye, tienen que ver esto, entonces, ¿qué piensa la mayoría? Ojo, piensa que es un chiste, piensa que se ve una foto provocativa y que al final va a terminar una talla y que no es. Se ve un poco, o sea, de eso, se ve una, porque aquí tenemos... Es mucho explícito. En otro parece que va a terminar en una broma esto. Entonces lo pinchas, ¡pum! Y claramente ahí quedas completamente infectado. Y el problema es que no solo el que lo pinchó, sino que a todos los que agarran. Tu mamá, tus vecinos... Bueno, yo quiero contar algo. Hace un año pasado, cuando se murió el Kiko... No, no, Kiko, eh... Chau, Chau, perdón, Chau. Roberto Comegola. Pinto un video y después salía una niña, una cosa pornográfica, y una cuñada me dice, sácalo inmediatamente, y yo miro, y era porque había pinchado pensando que era un video interesante. Y era un virus. Claro. Entonces, pues, y salía como que yo me había metido en una página y estaba viendo, además mujeres... Es como que tú sientes una cosa, te aparece otra cosa y publicas otro. Absolutamente. Ahora hay que entender, no todas esas cosas son un virus. Generalmente esto se avisa con antelación. Cuando comienza a ocurrir la infección en todas las redes de alguien que tiene un Facebook y comienza, digamos, a propagarse, digamos, esta infección, pero algunos son sencillamente una broma. Ahora, el que está corriendo esta advertencia claramente obedece un virus. No es la primera vez que ocurre. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Oye, y ¿sabes lo que pasa? No sé si a ustedes les pasa, pero Facebook hoy día lo usan todas las generaciones. Sí. Entonces uno puede entender lo que es un virus. Pero mi mamá, porque tú que tienes Facebook, que no sabes lo que es un virus, a ella le encanta pinchar todos los videos. Pincha todo, ve todo. Entonces la gente mayor que se comunica mucho por Facebook, o sea, va a ser la que van a ser víctimas de todo esto. Y las mamás que tienen a sus hijos de repente en Facebook y ven que sus hijos publican estas cosas. ¿Qué está viendo en Internet, mijito? ¿Qué está viendo? ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿Qué es lo que busca en estos casos? ¿Qué es lo que busca más allá de que este virus se propague por todos lados? ¿Entra en tu información? ¿Entra en tus fotos? ¿Qué? Que desde Facebook entrar a todo el sistema informativo que yace en tu computador. Porque los computadores son muy difíciles de alterarlo, la verdad. A ver, a diferencia de un teléfono celular, que es muy fácil, digamos, lograr ver tus contactos. Y que ojo, Gina, la gente no lo sabe. Pero cuando uno baja una aplicación y uno le dice, ¿usted quiere permitir? Y le pone XIX. ¿Usted ha leído lo que dice ahí? Dice, ¿usted da permiso a la siguiente aplicación? Esto es el 99,9% de todo lo que baja. Dice, le da acceso a su WhatsApp, a su agenda telefónica. A sus contactos y a su fotografía. A su aplicación. Entonces uno le dice, ya, ok, no, no, no lee. Lo que es terrible. Pero espérame. Los computadores no funcionan tan así y ya está en la manera. Si un amigo mío publica esto en el muro y yo no lo pincho, ¿hay posibilidad de que igual se metan a mi computador? Sí, porque lo pincho otro que sí detiene a ti. No te creo. ¿Cómo? Tenemos un Twitter, atención, hashtag Opinón Mañana. Ahora, ojo, hay un dato, pero atención. Angelina Erváez dice, a mí me pasó, estuve toda la noche intentando borrarlo y volvían a aparecer. ¡Qué lata! ¿Tú tienes cómo borrarlo una vez que ya te salió? No, no, hay que hacerlo cada vez. Pero se hace la denuncia respectiva. Pero la denuncia a Facebook. Que claramente ya se ha hecho. Se hace a Facebook, por supuesto. Ahora, ojo, hay que tener los videos que corren solo. O sea, por ejemplo, uno pone un video y comienza a andar solito. Esos son los que efectivamente fueron publicados por alguno de la cadena de usuarios que estamos conectados. Eso no hay problema. Aunque pueden haber algunos picarones. Pero aquellos que te dicen, mira, y están etiquetados y te dicen, Juanito le ha mandado a Pedrito, te recomiendo esto. Necesitan de que tú le des el permiso y de ahí, pum, entran todos los contactos. Y empiezan a meterse a todos los que tú le diste permiso. Mira. A una velocidad instantánea. ¿Cuánto se demora? ¿Cuánto se demora en infectar tu computadora y el resto? Algo así como entre 5 y 15 segundos más. ¡Oh, oh, oh! Absolutamente. Es que generalmente mucho más dura el video, así que está... Además, cuando tienen a sus hijos en Facebook, a su hijo de 10, 12 años en Facebook, le llega un video para adultos, igual después tiene que entrar a explicar que fue un virus. Primero tiene que explicarle que a los 12, 13 años no debería tener Facebook. No, no debería. Pero hay muchos papás que a los 8 años ya le hacen Facebook a la vida. No, pero imagínate a ese niño de 10 años, ¿qué le parece? Tu papá, porque muchos son amigos de su papá. Tu papá publicó un video. Tu papá ha publicado un video triple X. O sea, claro, no entienden nada. Perdón, hay otro que es más complicado que la mayoría cae cuando le dicen, por ejemplo, que yo le pongo a Eduardo, le digo, hola, Juan Andrés Salfate, ojo, porque... Y como que te lo mando a ti nomás. Claro. Oye, caché este video. Puede ser medio comprometedor para ti. Eres tú. O pillé a tu marido en. Claro, entonces le dicen, oye, claro, oye, esto como, a mí no me gusta meterme en la vida, los demás le ponen, pero digo que esto debieras verlo. Está iliciado. Por tu señora. Y yo no lo pone. Entonces ahí, viejo, uno no aguanta la tentación. A esta altura ya...